El gobierno de Campo Quijano, Adrián Guaymás, y bueno, y una fiesta realmente espectacular la que están organizando en la, digamos, en esta época tan importante, Día de la Tradición. ¿Cómo anda hermano? Buen día a todos los seguidores de tu programa. Invitamos a todos a ser partícipes de esta fiesta provincial de la tradición. El 6 de noviembre, en Campo Quijano, en Plaza 24 de Septiembre, Avenida Chile, un desfile a posterior, de debutar obviamente la gastronomía de nuestro pueblo, pasar por la plaza principal, terminar en el Picadero, Santiago Poto, donde va a haber una jireteada, detrás de esa gaucha cerramos con un baile popular, pero aquellos que quieran disfrutar de nuestro pueblo, tienen las bellezas naturales, la querrada del toro. El día anterior, el sábado, vamos a tener a la noche, la elección de la paisana, desfile de carrozas, vamos a tener muchas actividades desde el primero hasta el 10 de noviembre, así que obviamente, invitar a todos los que quieran visitar a Campo Quijano, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Campo Quijano últimamente se está convirtiendo en un lugar de elección, de los turistas, de los mismos salteños que vean mucho para allí. Hay muchísimas actividades. La semana pasada se recibió a más de... Si no me recuerdo, más de 100 vehículos Ford. Se hizo una jornada nacional en el camping municipal. Se viene la competencia más alta de la provincia, que es en el elevado de Acai, en el paraje Las Cuevas, ahora a fines de noviembre. Tenemos tantas actividades deportivas, culturales, religiosas, y así lo indica nuestro intendente Carlos Folori, ¿no? De hacer siempre algo para que el turista se sienta con ganas de ir a nuestro pueblo. Siempre va a ser recibido con la mejor onda. Hay gastronómicos que están trabajando muy bien y cada vez amplían sus variedades. Hay muchos emprendimientos hoteleros que están en forma particular, familiar, no empresarial, no a gran escala, pero están remodelando sus hogares para recibir visitantes. Así que cada vez Quijano va avanzando en el plano turístico también, no solamente ser un lugar de paso, sino tener el lugar para que la gente se quede. El intendente ha logrado que el CAPE municipal tenga los fondos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual en menos de un año se va a remodelar totalmente. Vamos a tener más hospedajes, remodelación de las luces. No tan solo pensamos en el turista, sino en la seguridad también de todos, tanto los que vivimos en Campo Quijano como los que visitan. Ya se están activando 30 cámaras de seguridad dentro de lo que son las rutas provinciales, nacionales, acceso, periferias, barrios. Así que venimos haciendo un gran trabajo con las instituciones, policial, hospital y todas las instituciones deportivas, culturales, religiosas de Campo Quijano. Así que se está viviendo un gran momento en Campo Quijano y se están por terminar las obras también para la comunidad de la gente. Realmente el portal de los Andes merece eso y mucho más. Y bueno, bien que están llevando adelante toda esta tarea. Sí, es importante el trabajo que ustedes hacen. Agradecemos que estén acá presentes y difundan a través de las redes sociales, de los programas televisivos, radiales, todo lo que nuestro pueblo ofrece. La gente tan cariñosa que siempre trata de brindar lo mejor para que la gente no solamente vaya, compre, deleite, disfrute, sino que vuelva, porque eso es lo que nosotros queremos. ¡Gracias!